Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Ya estoy listo hermano, va a demostrar quien soy Un lunes Te vas Creo que si A ver si tengo suerte Podría hacer antes Pero como Pero Pero no te preocupes No me creas Hasta que me vas allá Estoy chilling Chilling Ahorita voy contra el Valencia Uy Vamos a ver mi valor Valgo 35.000 Uy Estoy carito ahí Hay que subir Me escucha bien o no Jaja Que personaje el video brother Porque pone bro Necesito hacer al Shin Al Shin de aquí si quieres Bueno No sé si quieres ir Un ojito hombre ahí Chilling Sacamos un membre día Y vamos ahí A lo traigo No va a dar mejor La verdad acabo de comenzar Y ya está Pero yo voy a jugar este De mientras ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la nueva casa Del Atlético de Madrid Buen fútbol Pronosticado hoy En el Wanda Metropolitano Soy Fernando Palomo Con mi amigazo Bueno no es toda la vida Pero si buena parte Mario Alberto Kempes En esta cabina Qué partidazo El que le tenemos preparado Para el terino En el Atlético de Madrid Es el Atlético de Madrid Es el Frente del Valencia Club de Fútbol Es el Stample Hay que tener en cuenta Fernando Es cada vez que se juntan Estos equipos Hay promesas De buen fútbol La gente lo sabe Los aficionados Entusiasmados Y nosotros Esperando a que comience Ya la espectáctica Estos son los once colchoneros Este es el equipo Del Atlético de Madrid De que se juntan En el Atlético de Madrid Estos son los once colchoneros Y nosotros Mojitos marito algún comentario sobre el cuadro local vaya si es complicado fernando el comienzo de esta temporada un equipo que pensaba tener mejores resultados pero si llega a ganar hoy se mete ahí arriba cada uno de estos equipos cuenta con una gran estrella al frente son de esos jugadorazos que deciden los partidos son son los respetados por los entrenadores talento y maestría dentro de la cancha y hasta te diría más son capaces de decidir un partido andan regalones los colchoneros de mar la bocha que cambia de dueño ha entrado con fuerza envía la pelota lateral fácil recuperación del balón maximiliano gómez y el balón que se va muy cerca del palo saúl de que puede mandar el centro puede pero toca y toca por los costados quieren buscar un espacio perdido el balón gonzalo guedes gana muy bien pero ahora con la presión cuánto tiempo podrán aguantar ahí se viene y lo va a tener que bien la mueve la ley que tiene gol y así le pega la pelota gol un goloso de verdad una maravillosa ejecución de la presión al contrario cometieron el error y se lo dejaron servidito ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo y es que seguimos que en el partido no se lo fat dad im sumin up fat dad im sumin up fat dad fat dad fat dad que 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 Saúl Ese balón que sigue con vida Tremenda bala y el palo nos quita el gol increíble Y el palo vuelve a decirle que no A este excelente remate de gole Ahí está Dele Alli Joffrey Condovia Andrea Belotti Carlos Soler Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño Atento en el segundo palo Buena pelota pero nadie llega a definir Saúl Lemar Ahí se viene y si se anima no clava Está transitando el perímetro del área buscando un espacio El árbitro deja Marcial Gol De la Atlántica de Madrid Dos goles de ventaja para el cuadro colchonero Como se han venido abajo En la presión les acosaban por todos lados Y no lograron aguantar Y con esto la pizarra 2 a 0 Gonzalo Guedes Sin problemas para llegar a esa pelota Ha recuperado el balón La Atlántica de Madrid no se la presta a nadie hoy a la pelota La verdad que la posesión de la pelota a veces te da un poco más de seguridad Y bueno A veces te permite decidir mejor Y dominar el partido Lemar Enamorando con su fútbol No falla un pase Marcial Ha recuperado ya la pelota para su equipo Buena pelota por la banda Ojo que va pasada Era un gol cantado Pero el arquero estuvo formidable Joffrey con Dogbia Esta puede ser buena Señoras y señores termina el ataque El Valencia que la va a jugar desde el lateral Era buena la intención pero les cortan el balón Juegan al fútbol con las manos ahora Santiago Arias Ahí lo busca el primer palo Topo Black Deleoli Gonzalo Guedes Ángel Correa Joe Félix Este equipo que juega en su campo Con serenidad a la espera de otra oportunidad Lemar Saul Estos pueden terminar en gol Balón que queda en la mitad de la cancha Atento que se viene el contraataque Se les olvidó la pelota Y perdieron la chance El árbitro que levanta el cartel Se van a jugar dos minutos más Es un artista con la pelota Esta puede ser buena Marcial Saúl Lemar Lemar Es bueno el balón atrás Ya lo vieron como tapó la pelota Lleve el córner al centro ¡Qué grota! ¡Qué grota! ¡Qué grota! ¡Qué grota! ¡Qué grota! ¡Qué grota! Vámonos a la primera parte A descansar nomás El partido está a dos a cinco Turno del equipo Andrea Bellotti Se le fue el balón Así ni más Lemar Se vuelven a juntar Buena la entrada Pero la pelota sigue ahí Marshall Y ahora tiene la posición ¿Qué van a hacer desde acá? Ángelito Correa Ahí la tiene de nuevo Están en su propia área Rápida Transición al ataque Carlos Soler Carlos Soler Y si viene desde ahí Este equipo que no ¡Hopla! ¡Qué grande! Y el balón que continúa Ahí lo tienen por si acaso Se lo recuerdo No lo vayan a olvidar Los locales Tienen partido En la próxima jornada Joffrey con Dogbia Y el próximo compromiso Del equipo visitante Será por la Liga Santander Como siempre Por EA Sports ¡Gol! ¡Si puede ser! Si va a tener una Para meter un centro ¿Qué sirva es esto, señor? ¡Tampo Blanc! Se cruza para taparlo Va la pelota desde el córner A la olla Se viene acercando ¡Pase bastante peligroso! Saque de manos En ataque Ahí está Dele Alli ¡Ojo con este pase! Y ahora ¡Buen centro! Mal centro Se cruzó Con el primero Que se encontró De aquel más 30 minutos Le queda en el partido Bueno, Mario Creo que ya podemos Levantar a nuestros Corresponsales En Concha Espina Porque se ha confirmado El fichaje Real Madrid Al final Tiene al jugador Que buscaban Se puede confirmar La noticia El entrenador Está contento Y la hinchada Lo quiere ver ya En la cancha Valencia Sube por la banda Jeffrey Cotombia Atento con el pase Bueno Era bueno El centro No lo aprovecharon Jiménez Hay algo Que ha notado El técnico Visitante Marito Porque ya ha dado La indicación Para que se vengan Unas modificaciones Sí, hay cambios Necesarios En un equipo Y no tiene que ser Ni por lesión Ni por táctico Ni por crítico No tengo Jeffrey Cotombia Balón que queda En la mitad De la cancha Atento Que se viene Contraataque Perdieron la pelota Y se terminó La contra Ahí se le fue La boncha Solo 20 minutos Le están quedando Este partido El técnico De casa Mario Ya dio La indicación En la próxima Pausa Modifica todo Me parece medio raro Porque no he visto Ningún lesionado Algunos que tuvieran problemas Ojo le pega El ambiente Está tranquilo Pero si en otro momento Se daba tocación Lo sacan Del estadio A patada Perdió el balón En el Aleti Gonzalo Guedes Ahí tiene la pelota Talita Puede ser una buena Ese buen cintro La pelota Lamentablemente Jamás conoció Su destino El disparo Que se abre Sin peligro El 1 Marcial Tomás Van y tocan Y vienen La mueven Como toca Este equipo Se ve que han pasado Una muy buena noche Están ganando Fácil la pelota Ha recuperado Ya la pelota Para su equipo Hay peligro En el pase Ojo Llega cortando Bien y recupera Ese es Dele Ali Cuidado Que pueden terminar En gol Ojo Que cayó En el rival Pero no la tienen Fácil para salir Con este poco tiempo Que le está quedando El partido Lo que estamos viendo Ya sobre la cancha El 2 a 0 Parece una diferencia Insalvable Mario ¿Cómo lo ves? ¿Cómo crees Que este partido Tenga efecto En el próximo encuentro? Bueno El Atlético de Madrid Se enfrentará al Getafe En el próximo partido El equipo ha llegado Con un planteamiento Serio Y ha sabido Imponerse con justicia Al rival El resultado justo Y esto moralmente Es muy positivo Es cierto que los 11 Tienen que colaborar Pero el esfuerzo De los delanteros Ha sido enorme Hacen un gran trabajo Para sumarse todos Atacando Con algo No está a gusto El técnico visitante Cuando se escape La pelota O en alguna pausa Habrá cambios En cualquier momento Se produce el cambio Atento Que parece buena Tapa bien El cintro ¡Vamos! 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 3 6 8 7 9 9 11 13 13 14 14 15 Un momento 15 15 15 15 15 15 ¿Qué onda va a ir? ¿Cómo me escucha? Siempre se escucha A ver No sé qué hacer Ahí va No, no Ya no sirve Espérame No sé cuáles tengo, la verdad No sé cuáles No sirve 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 No汪 No hay autismo, no, brother. No tengo dinero. No hay autismo, no hay autismo, no hay autismo, no hay autismo. No hay autismo, no hay autismo, no hay autismo. No hay autismo, no hay autismo. No hay autismo, no hay autismo. jajaja tranqui tranqui y ya estoy listo para jugar que pasa es que no, no deje que llegue el carro ni modo, yo tengo partido con Bélgica, te va a tocar no verlo que juguemos Fortnite, yo no juego Fortnite yo no juego Fortnite, eso era en unos tiempos de antes jugué con el Black Ops el Black Ops tiene libre este día a él le gusta Fortnite y es tu duro además el Black Ops en el... 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 Andá a buscar el placón. ¡Suscríbete al canal! 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 Berthongue, Carrasco Berthongue Berthongue Han recuperado la pelota y en zona de ataque Y así le pega la pelota Y ahí está Y llegó el primero ¡Qué manera de arrancar! Entretenido hasta ahora aún así lo estamos ¡Qué divertido! ¡Dale! ¡Las es la verdad! ¡Déficame para mí! ¡Evita yo! ¡Yo creo que están a unos cuatro a la pelota larga y parece que va a llegar! ¡Encontró! ¡Pega una y otra vez y rápidamente! ¡Y por ahora el marcador está dos a cero! ¡Azhar! ¡Venier! ¡Está bien! ¡Bah! 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 Y con elegancia van a atender al jugador El árbitro detiene el partido Porque así la cosa no puede seguir Ojalá que no sea nada Que se levante lo más pronto posible El árbitro detiene el partido 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 El árbitro detiene el árbitro detiene el árbitro detiene el árbitro detiene el partido ¿Estás ahí o no? Decime la verdad Va Mira lo que pasa Mira lo que pasa Ese número 23 que ves ahí Mira lo que pasa Eso yo no me lo creía No se levantaba No se levantaba Tranqui Tranqui ¿Vos crees que me levanto? Me van a ver los compañeros No se levantaba No se levantaba No se levantaba Le llaman la camisa y aquí tengo que asimilar el resto del partido pero ahorita vamos a ver cuánto tiempo va a ir de verdad ojalá no vaya a ser por mucho no puede ser otra vez no no puede ser dos malditos meses es un chingo no voy a jugar nada nunca chica yo quería jugar ya hombre no hombre no es justo es que en serio como no puedo le digo nada otra vez vamos el Lukaku el Akwai bueno por qué me paga a mí vamos el Atlético la tiene con esa cara y yo hago feliz ay madre la Champions ni voy a poder jugar con la Gran Pops a ver pero puedo le llorar mira mira cumplí todo sin jugar de esos partidos cumplí todo tú chica cuánto me falta quiero jugar ya 7 es que chica me jodo mucho mucho yo no sé tenemos que pasar todos estos partidos 4-0 lo bueno es que mi equipo es muy bueno esta temporada está demostrando 8 eran eran 8 sí pero no pasó una creo lo bueno es que mantenemos nuestra posición como vamos en liga vamos tres puntitos detrás de los dos primero también también vamos contra el Tenerife 2-0 tranquilo de momento estamos bien en Champions puche que este partido era uno de los que yo quería jugar contra Bicek ay tío minicosa perdón 1-0 minicosa 2-0 no caolete la está suspendida a ver 5 de mana Pum chica control labor 2-0 1-2 1-2 1-4 Yo me voy con mi selección ¿Por qué no me voy yo con mi selección? Es que ya ni me van a invitar a mí Puc Normal si tú eres ilusinado No he jugado nada con Vélez Vamos aquí a ganarle el Valle de Olito 5 a 0 Quedan dos semanas y no he jugado nada En serio Algunos no te pagan Esa cosa rara Mira que mala suerte estoy teniendo Casi listo para jugar Ya puedo hacer entrenamiento Ya puedo No te preocupes Mira le dio un amar hermoso Vamos a hacer los entrenamientos Para irnos recuperando el ritmo Estoy llevo por un mes Pero es que vos no te has lesionado Nada También me has lesionado Toda la guerra De jodido Esto he lesionado Yo hermano igual que yo Yo creo que ya para esto Para esto yo tengo que estar Necesito jugar Necesito minutos Ya Y no nos va a poder brillar Al menos la liga la mantenemos Ahí vamos Mira los tres puntos del Barcilla ¿Cuánto me quedan? 5 días Hoy si Hoy si Tengo que demostrar Quien soy Otra vez Ya no volver a ser el mismo Que antes No volver a poner el día Como me van a convocar A ver Para este tal vez no Ya dice que me vuelve a lesionar Hombre Puxica Todos los días Me lesiona Y el maitro Ya no me va a dar de alta Ahí va Ahí me cago en hueca ¿Oigo un bocado? ¡Vamoo! ¡Cuidado! Vamos con este Champion Contra la Olimpíc de León Como me quiere el míster A ver Tengo el 10 Estoy seguro Vamos Hoy si Voy a demostrar Quien soy No te preocupes No me va a ir No viene carro Es que bueno Me quiere a mí Vamos Sabemos que esto es fútbol Pero acá se juegan la vida deportiva en este partido no se muevan de donde están que te comentan toda acción en EA Sports esta es la silla que estoy listo en el rato me caigo 4 vamos a ver el partido de Champions no estas contento voy a llegar a ahogar y aquilo es lo que debemos hacer y eso intentaron de alguna manera ganar el partido de hoy vamos vamos chevado que bien volver a jugar con Wikio da Vigio da Vigio da Vigio da Vigio vamos covo que bien Mira, ella me viene queriendo meter la fase No black bajo palos, Josema Jiménez trabajará junto a Gabriel Paulista en la defensa Correa saldrá con Lemar en limitar el campo Los dos delanteros del equipo serán los encargados de hacer daño Acá vienen a los titulares de León Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla Un 4-3-3 Vamos Y al final se dio, eh Muy bueno el trabajo en conjunto Y el gol, prácticamente, abajo de la Entretenido, hasta ahora fácil Estaba un tío en el trasrello Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Creo que todas las expectativas que se habían puesto en este equipo están siendo totalmente superadas La verdad que me alegro por ello, porque no era favorito Se lamentan los jugadores, ya la reventaron Nada de rechazo bueno, la pelota ahora la tienen nosotros Lo bueno es hallando parada La tarjeta amarilla que cinta de un presidente Ha sido irresponsable de esa barrida Le ha dado con todo al contrario ¿Y qué otra opción tenía el referido? Es muy arriesgado pegarle al arco, eh Para mí, va a tirar el centro Jiménez Esa pelota es buena, cuidado Y si mire desde ahí Perdieron la pelota Sigue manejando la pelota, pegadita al pie Lemar Llega bien para tapar Lemar Esto puede terminar en gol Y este equipo que sigue buscando ese gol que marque ya el resultado definitivo Pero el arco le dice que no Ángelito Correa Ambiciosa el traslado para mejorar la pelota de las líneas Y como dice Fernandito Un peluche Gabriel Paulista Deja mate Gracias Coque Andando Atento que parece buena Le hämar Brilante la tarea del defensor para tapar este centro Tiro de esquina al centro del área Ahí están rechazando las pelotas no pasa nada con esto Grompossi puede ser muy bueno Tradi la pelota es suya quiso anticipar el pase, se encontró adelantado la verdad que este equipo de local se hace muy fuerte, ya lleva 15 minutos de manejo perfecto de la pelota, si llegan a conseguir este gol, Fernando, me parece que las posibilidades del rival serían nulas Usim Awar, entra bien y la pelota sale disparada ahí tiene una buena oportunidad de contra Jorge Resurrección Cuidado con el que puede ser ahí la tiene de nuevo como están en su propia área ¿Me explican cómo regalan una pelota así? Por favor Cuidado que puede terminar en gol Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo ¿Será que se viene el gol ahora? No parecía para tanto el árbitro dejó seguir Demaree Gray Demaree 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 que no lo llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota Demaree 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 Y la pizarra por ahora 1-1-1 Coque Esto puede terminar en gol Ángel Correa Marcel Ahí van las pelotas en el área Tapó bien la defensa Aleja la pelota de su portería Es un artista con la pelota Demaree 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 Ya lo vieron 2 minutos más en el partido Llega cortando bien y recupera Ojo con este pase y ahora Ha parado muy bien el artiro El objetivo de superar la fase de grupos y meterse en la siguiente instancia aún Comienza ya la segunda parte de esta cuarta fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League Y todavía nos queda mucho por ver Pero así también que no le van a hacer daño alguno Coque Es un genio pasando la pelota Claro y eso pasa cuando se juega al límite fuera de juego Corta bien esa pelota es una sensacional tapada Es que era muy complicada esa pelota para poder retenerla la quiso desviar no fue mucho y le costó el golpe que no va a dar si bro que me hagas eso va la pelota desde el corner es de Arbuda por ahí le pegan que no que bien que de bordo tú hasta el fondo me voy me voy no me lesiones negro no mejor me voy para afuera lo esperamos en EA Sports el cinto pierna fresca se la cancha para Lyon no trabajé hombre perdí el balón en el aleti Marcia Marcia de casa mario ya dio la indicación en la próxima pausa modifica todo es que me saque a mi porque no es el que merece viste Lo hemos empatado ahí Venga Se va toque por tanto Ya llevo una insistencia y una En este partido Y en mi debut Es que yo soy una promesa tremenda Pero las lesiones no me han permitido Con algo no está justo el técnico Visitante cuando se escape la pelota O en alguna pausa habrá cambios En cualquier momento se produce el cambio Ahora es que voy a ver una sorpresa Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así El técnico me sacaba ese día Ángel Correa Tomás Andan regalones los colchoneros En 20 minutos se termina todo Esos roces me dan miedo Ahí van los pelotas en el área Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Jugada que no termine en nada Ya lo rechazaron fuertemente Íñigo Córdoba La patadita ahí Deja el boludo Hay peligro en el pase Ojo Tienes bastante espacio Para meter el balón al área Buena manera de cortar De pelé Interceptando el pase La gente quiere ganar Y los colchoneros Ahora No imposible Para marcar ese gol Que sea la diferencia Ojo con este pase Y ahora Muy buena recuperación de pelota Buena entrada Ya no puedo correr Estos equipos han dado todo Pero el encuentro aún entrando Y en su etapa final Sigue 2-2 ¿Cuál será el próximo partido Marito? Debo ya venir en camino Para acá Bueno Nosotros estamos contentísimos Ver tantos goles Pero El equipo no se conforma Con el empate Y está pidiendo la hora La recuperación Bueno Buena Este puede ser el corner De la victoria Atentos para eso Bueno Veníte ya Para acá Ahí están rechazando La pelota No pasa nada Con esto Ay Dicen que Quien no arriesga No gana Pues quien arriesgará A partir de ahora Ángel Correa Tomás Por eso lo tienen Este defensa Allá atrás Que te vengas Ya para mi casa Que te vengas Para mi casa Ay No me la veo bien Quedan 3 minutos Para que concluya El compromiso Tienen la voz Y se van volando Vamos Tenemos que sacar la victoria Y con lo bien Que las cosas pintaban Se ha terminado La sorpresa Se viene El árbitro El árbitro Que levanta el cartel Se van a jugar Dos minutos más Puse Mawar No Por qué Los podemos empezar A definir Desde ya Ha sido Un rotundo fracaso Y es verdad Y por las caras Te das cuenta De que Nadie está contento Hay ojo Hay ojo Hoy mirá el primer Paz lo que le puse a Chavo No Pero bro, hice todo, hice una asistencia y un gol Más no pude hacer yo Mira, mira, mira eso, mira eso Yo sentí mi vida ahí, pero ahí después vi que estaba reclamando así que me alegre Esta fea mi carrera ahorita, no te voy a mentir Me dio un empate chiring Está bien, está bien Estuvo feo, bro Voy con Bélgica para el 12 al 18 de noviembre, vamos Me eligió el míster Clasificaciones de la World Cup contra Alemania y contra Turquía Contra el 12 al 18 de noviembre, vamos Ya no me agarré En el momento en que yo estaba en la vida, es que estaba en la vida No me agarré, no me agarré, no me agarré No me agarré, no me agarré No me agarré, no me agarré Gracias por ver el video 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 No te mamo mucho no te preocupes Channer Erkin Corta bien esa pelota Pucha que no me quite eso Ni cuenta me diga que el equipo había metido el gol porque estaba preocupado Vale Pero me pude nervioso Jajaja Jajaja Channer Erkin Channer Erkin Channer Erkin Shanktosun Shanktosun Channer Erkin que no lo llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota se acerca la mitad de la cancha porque sabe que es la única manera de ver cerca la pelota cuidado que puede terminar en gol toca y toca por los costados quieren buscar un espacio ahí lo tienen, pasen corto, lindo juego esto puede terminar de gol vamos que bien viste como me voy que me contas Marito, dos goles de ventaja ya yo creo que no sé si es merecido pero los goles son los que marcan la diferencia y conecto la pizarra 2 a 0 Seng Tosun atacan por los costados es buena esa pelota un gran centro que termina desperdiciado no 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 enamorando con su fútbol no falla un pase Seng Tosun hay peligro en el pase ojo vamos hay corte justo a tiempo en todos los partidos tengo miedo no es cuando estoy con Belgia como que me muero me estoy intentando por el costado ganando muy bien esa pelota por la banda y llegaron a apurar a este jugador va a tirar la pelota para afuera Lukaku corta bien esa pelota esa pelota es buena, cuidado y le pega como un tubo bien, por el guardamento que aleja la amenaza si, lo del arquero podemos decir que estuvo bien tuve bien pero había que ganar esa pelota bueno, aquí ya ves que no tengo ni tan buen pie así que será corner de Kevin De Bruyne rumbo a la madre Eden Hazard le ha dejado en la pelota justita el rival ahí se va a venir el centro le ha dejado en la pelota justita el partido uy, mira ahí está mi Hazzy estoy jugando la pelota justita el partido yo no sé que hubiese pasado con este equipo si él hoy no hubiese estado en la cancha porque hizo todo bien el primer tiempo muy preocupante aunque metí gol pero estaba con miedo ahí el árbitro que nos ensine el camino hacia la segunda mitad en este el último partido de la fase de grupos nos ponemos las pilas este es el último partido de la zona de grupos y hay algunos que se le ha hecho demasiado largo la pelota de su portería la pelota de su portería en el azar han sido pacientes y juegan y juegan y juegan no me voy que no estoy ahí me la Marito empezamos a mechar el papel el técnico local en el próximo parón del juego hace un cambio y es de que algo se le fue el balón Cengizunder balón interceptado han completado la jugada yo estoy jugando como que fuera medio normal malo ahí van los jugadores paseando el balón de un lado a otro de la cancha se les nota tranquilo ha tenido una muy buena primera parte así lo creo es lo mejor que lo hemos visto en los últimos partidos uy qué pasó quién eres el carral qué no se le ha metido ha hecho un gol y el equipo gana qué más quiere ambos técnicos deciden modificar lo que tienen en el trabajo regale di yo qué hago aquí azar pase bastante peligroso ojo con este pase y ahora carrasco esto puede terminar en gol no ahí va habilitado para definir solo el arquero impide el segundo gol del partido los nervios lo traicionaron y en el bitso el action bitso tiro de esquina justo al corazón del área tan bien pintaba y terminó en la nada como más el sombrerito ese hombre Lukaku fácil recuperación del balón que no se le olvide la pelota nada más Kanner Erkin se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Yanis Carrasco está transitando el perímetro del área buscando un espacio no estaba en andado partió demasiado rápido ha quedado en posición adelantada que me baje la dificultad no como va la dificultad juego bien y me desmarco ese atracadoje enamorando con su fútbol no falla un pase Lukaku esa pelota es buena cuidado este es Lukaku tapó bien la defensa me explican como regalan una pelota así por favor Lukaku otra vez jugando con ella Lukaku este es Lukaku jugada que no termine en nada ya lo rechazaron fuertemente Telemans Eden Hazard hay peligro en el pase ojo atentos se mire Lukaku wow es que no marcan eso nada mejor que es turquiano eh equipitos fáciles como brillo en los equipos ya te lo enseño es feo para que me estés pidiendo por la gran PUM chica que no dices no o sí No me vayas para irme aunque venga diablo tengo partido con el real madrid no fui con buscar por favor ganen por favor vamos este equipo vamos a ser campeones ya te vamos ejercitando alguna necesito tiro brother para que iba para que iba para que iba para que iba pero no me da para otro como que hay más entrenamiento abajo pero no se puede igual bueno, así te lo crees que ha llegado no, es que ya no me va a alcanzar para hacer otro bueno, defiende la minicred defensivo, si, es de la que es defensivo aunque de tiro tal vez hay mejor no, pero no me deja no, está bien entonces así lo vamos que te pasa, joven he estado muy insultado por último bueno, yo creo que esta luna comienza la parte 7 del plan a ver, te tengo el número vamos vamos aquí no, ve no jodas, el Dinamo Kiev siempre ha sido en grande ahí ya vi que lo tengo en clase mundial mira si puede ahí, en el arribita arriba y recuerda que la izquierda hay que pasar aquí mas y te Fiona ante el final hablamos también Me desmarco bien Vamos, vamos, vamos ¿Por qué va Marcial en punta? ¿Dónde está mi llevado? Desde el llevado nos mueve Viste Si se mueve, un jugador bueno Mira como corre, como cojo el loco Este chico es intratable No le sacan la pelota Cuidado con esto y puede ser Atentos que va a meter la volumenaria Marcial Se les acaba de escapar una posibilidad San Criarco Uy, mira Podrían dejar la clasificación hoy garantizada Con el partido que se les viene Fernando, ¿qué querés que te diga? Yo no estoy conformo con eso que si te falta un solo punto Váyase a buscar el empate porque seguramente terminarás corriendo No, que no se mueven, Bayro Me los quito bien Es que hay que saber Tienes que ver vos como abrirte los espacios solo Uy, le hice una culebrita pero me elijo después Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo Buscando el costado La pelota que se escapa por el costado Ya cuando juego con equipos como el Barça Ya se pone fea la cosa Ay, está muy chulo Esa pelota es buena, cuidado Jajajaja, voy yo ahí Uy, no Ahí no se pueden abrazar ¿Cuánto fue? Conocer en la red, viste. Estamos ahí atacando. Joe Félix, Lemar, tiene una autopista por el lateral. Toque al volo. Marcel, Joe Félix, cuidado que puede terminar en gol. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ahí está, alejando el peligro. Rechazo que le está cayendo el otro equipo. Coque, esto que ven acá es el concepto claro de aquello que dice manejar los tiempos del partido. Lo están haciendo bien. Siguen tocando la pelota sin cesar. Están dando una cátedra de fútbol y le van a sacar provecho. Andan regalones los colchoneros. Ojo con este pase y ahora le sacan encima la pelota que va por ella. Y sigue con su magia tocando el balón. Gabriel Paulista. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Esta puede ser buena. Hay peligro en el pase. Ojo. Es buena la pelota. Mi llevadito, mi llevadito. Es un espectáculo centrando realmente la habilidad que tiene este jugador. Es como para probar. Vemos la reflexión, Mario Alberto. Me parece el gol, eh. Lo han hecho perfecto. Hay que tener nervios de acero para hacer lo que hizo el Atlético de Madrid, eh. No le prestó el ningún momento a la pelota al control. Y hay rivales que sufren si no pueden tener la pelota. Y encima van abajo del marcador y eso es peor todavía. Parece que he confundido los colores de la camiseta. Salen al remateado. Este es un paradón de premio. Te gustan los emojis de Chuto. Qué gran competencia que estamos viendo. Le revelo un secretito. No digo por si no lo conocen. Me encanta la Champions. A mí también. A mí también. Me encanta. Estoy deseando que comience los partidos iluminatorios. Y que se vean los grandes jugadores en esta competición. ¿Con qué? Marcial. Lemar. Ahí se viene y lo va a tener. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. A ver en qué termina esto. ¿Ya lo vieron cómo está por la pelota? Disculpe, llegó ahí, pero casi al lado. Está bien, está bien este partido. Estoy jugando ahí, más o menos. El árbitro quedará a orden y empieza ya el segundo tiempo de este quinto partido. Y dice que no hay quinto malo. La fase del grupo de la UEFA Champions League. Yo creo que este no va a ser la excepción. En esta copa ya hemos visto partidos muy interesantes. Lemar. Hay colchón para el cuadro de Rocky Blanco atacando por el costado. Esa pelota es muy de cuidado. Marcial. Muy buen atajado del artiro. Y la verdad que en tiempos suplementarios, Fernando, una parada de esta es importantísima. Corner al corazón del área. Jiménez. Gabriel Paulista. Ahí van las pelotas en el área. Corta bien esa pelota. Ya. No olviden apuntar la cita con el equipo local de nuevo como protagonista. Muy bien contra Sevilla. Como siempre, es por EA Sports. Pucha el segundo poste. Y con elegancia revienta la pelota. Esa pelota que se escapa tras el cabezazo habrá saque de mano. Es buena esa pelota. Jiménez lanzando la pelota lejos. Coque. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Ahí la entrega de nuevo. Coque. ¿Cómo lo voy a dejar para mí? Uy, perfecto. No hay problema, no hay problema No sé qué lindo está Claro, y eso pasa cuando se juega al límite Fuera de juego Andan regalones los colchoneros Ahora el Atleti quiere aprovechar la velocidad por la banda Ángelito Correa Ojito, es una gran bucha Era Marito y lo que le tiraron, un peluche Tomás Tomás Partey Ha conseguido despejar la pelota Veo nubes por allá y la verdad que cada una más negra que la otra La lluvia no va a parar Esto que está cayendo, Fernando, es impresionante Me parece que el partido lo puede llegar a suspender Preciso, balonate Buenas bajadas, sobresaltos Gabriel Paulista Tomás ¿Cuánto falta con el equipo? ¿Cuánto falta con el equipo? Eh, yo ahora ¿Cuánto lo tenemos? ¿Cuánto lo tenemos? En ese juego de atracción Se mueven por un lado esperando la libertad de otro Era buena esa, pero se fue larga Sí, lo tengo yo también Nooo, viene Ricard Un buen partido Sin caer en excepcional Creo que ha tenido Una actuación bastante buena Esta puede ser buena Transporta bien el balón Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Vengo Con este poco tiempo Ya ven en camino lo que estamos viendo ya sobre la cancha 2 a 0 parece una diferencia insalvable, Mario ¿cómo lo ves? ¿cómo crees que este partido tenga efecto en el próximo encuentro? el Atlético de Madrid se enfrentará al Sevilla en el próximo encuentro este partido ya está sentenciado el resultado es justo el equipo ha sido mucho mejor que el rival y yo creo que el próximo encuentro lo afrontará con toda la tranquilidad te quiero vivir con vos quiero vivir contigo quiero vivir contigo ¿cómo quedan cringes? ¡buah! que partidado me che no, Pedro pero vamos a estar chilling no te creo que ve ya comienza la segunda parte del plan ¡buah! mirad hasta ahí di cabello que uno no me vale porque me lesioné a mitad partida ¿quieres que ya por strings o ya te aburriste porque vos te aburriste en mí fácilmente ¡aú! ¡ah! 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 yo no tengo tributo ¡ah! esta es ¡una más! esta feuro vamos contra el equipito tuyo el lunes bailo esperamos que el lunes es un lunes que juega tu equipo si si escucha a tu tibono cuando me muevo eso que escuchas de fondo es la silla que ya esta media jodida que equipo conmigo jugamos en la Wanda Metropolitana que el diablo es ese que vos lo conoces vamos mira viste eso ya te dije yo que nosotros vamos a llegar lejisimos en Chambri ya tienen un buen jugador esto y ojalá que la sorpresa que tengamos si es de Lemar no me ha ido de lado Suso así saldrá el equipo de casa tal como lo vemos en pantalla ya no black bajo palos Gabriel Paulista trabajará junto a José María Jiménez en la defensa Correa saldrá con Lemar en la mitad del campo y su principal amenaza vendrá de los dos hombres que estarán situados en el eje de ataque este es el equipo con el que hoy salta al campo el Sevilla la formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3 dos jugadores dejados en la banda y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido Suso Suso quieren abrir esa defensa que buen juego de tuque y tuque no hombre es que Lemar está tonto de verdad se quita el balón de encima liberándose de presión Lemar podrá cruzar la pelota lo mete no se juega más tranquilo el fútbol Mario cuando sabes que las cosas están saliendo como quieres es decir cuando uno prepara un buen equipo durante la temporada él tiene que ser competitivo coque no no vamos es un rival es un rival es un rival ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Oye! Ángel Correa Joe Félix Correa Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena Marcial Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario No, se le eleva bien, pero sin embargo No le pega de lleno Bueno, quiero vivir contigo Sí, y estas oportunidades no se pueden desaprovechar Porque no son muchas las que te dejan Lucas Ocampos Pegadito a la raya, avanza el Sevilla Llega cortando bien y recupera Esa pelota que pasa apenas por detrás Pero podría sorprender al arquiro Cuanta elegancia para despojar al rival de la pelota Suso Luke De Jong Roque Mesa Cuanta 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 Joe Félix Ángelito Correa Bueno, que decimos la voz de más Suso Ronnie López Ahí va avanzando con la pelota Regalado el balón Perdieron la pelota Perdieron la pelota Yo qué Joe Félix Ahí va la pelota en el área Vamos Yo, yo 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 ¿Qué les va a pasar? 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 ¿Qué? ¿Qué les va a pasar? 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 Atento que desde ahí le puede pegar. Ahí va la pelota y pinta bien. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Tomás. Jéran Trippier. Ya no había un cambio. Bueno, todo bien el partidito. Bueno, porque no me relajé como amigo. ¿Qué le vas a ver? Todo bueno, pero necesitamos hablar verdaderamente. Uy, contra Mala que va a hacer Luis otro partido. Bueno, aquí lo vamos a dejar. ¿Tienes algo que decirme antes que me vaya? Ya andaba a cara de irte a la madre. Suerte, hermano. Te quiero.